Hola a todos, yo soy el señor gato, el gato de Rodrigo47 vio azar, y este vídeo es una mierda porque Rodrigo anda con sus novias, la verdad que no tengo una mierda que hacer, bueno para entretenerlos les contaré un chiste. Va una vieja a una carnicería y le dice al carnicero, deme esa cabeza de chancho, y el carnicero le responde, pero vieja eso es un espejo. Ja 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 ja, pero que chiste mas mierda. Bueno pendejos, ahora les contaré el ultimo chiste y me voy a dormir. ¿Que le dijo un cachete del culo al otro? ¿Que paso entre nosotros? Ja 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 ja, pero que chiste mas mierda. Bueno amigos, yo seré el nuevo ayudante de Rodrigo47 vio azar. Espero que les haya gustado mi vídeo, si no les gusto, ve a su casa y los voy a arañar los cojones. Ja 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 ja, de gato de mierda que haces en mi computadora, tomas as por toda la cabeza. Bueno lo dejé dormido de un maderazo en la cara. Ese gato será mi nuevo ayudante en mis vídeos, bueno amigos miren como quedó ese gato después del maderazo jeje. Ok. Papá papá